No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo a las tres cancelarás Como un invento arte de magia, como logro que me ames mucho más Sé que tal es, no lo digas pero me ves un llorón Y ese maldito de allá se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale, te sugiero por favor Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, no seas maldita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, aunque sea de chaperón Llévame contigo, habrá desoración Llévame contigo, ponle fin a mi temor Donde se fue tu amor para buscarlo rápido Para ti, hasta siempre te amaré por un refrán Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco de cariñito Regalarme tu amistad Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, no seas maldita y no, no, no Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, aunque sea de chaperón Y llévame contigo, habrá desoración Llévame contigo, ponle fin a mi temor Donde se fue tu amor para buscarlo rápido I want to see you in the eyes, I guess I want to see you in the eyes, I guess Nice, beautiful And ladies, keep it sexy, keep it sexy, I got it Take me with you tomorrow Take me and I won't bother Take me with you tomorrow ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los cantantes lloran roto el corazón El feliz despegación es un maldito Que el amor no debería de existir No hay idea de este contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los oros como se mienten Y la bola de cristal Debe la esperanza, a ti tiro la toalla Mi romance y la pasión es para ti Yo no voy a morir Escalé muchas montañas Y de amor a una mancha Y de calle Tu feliz despegación es un maldito Que mueran las novelas de amor Y que el DJ Vieras a tu trabajo Y si me suenan cancioncitas de amor ¡Ahí atrás! San Martín se ha convertido en un negocio Sin el carajito de la luz Es un daño, es el supuesto amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal ¿Cómo dice? Sin el amor no debería desistir No hay idea de este contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura Yo no sé lo que es ternura Los horóscopos, mi miel y la bola de cristal He perdido la esperanza, a ti tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Yo no voy a morir Escalé muchas montañas Sin temor a una avalanche Me caí ¿Cómo? ¿Qué televisión hace daño? Que mueren las novelas de amor Y que me lleno de vosotros Y si me suenan cancioncitas de amor Yo quiero ganar a todos, a todos ¡Brancando! Gusto yo Una vez un salario me advirtió y me alegro Que el amor te hace feliz pero solo por el momento Tengo el alguien amargo, yo no sé lo que es temor Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión es para mí Escalé muchas montañas sin temor a un avalanche y me caí Tengo el sonido de la luz que mueren las novelas de amor Un típico DJ, duro a su trabajo Si me suena cancioncitas Tengo el amor que me molesta nuestro niño Y levanta el espejo sin derecho a nuestro amor Con las casas se han indiferencia en las edades Estos corpos ignorantes no me quedo contigo No tienen corazón Estos corpos necesitan gente no merecen penitencia Por el tiempo y el amor El hijo de mi, la cura precisa para que no se quiera Si fuera la cita de meridiosos, si no escuchan en un destino No, 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 no Cuando uno de cada uno de los dos es más fuerte que un cuchillo Que caigan todos en la isla Si es que no aceptan tu eres mi hijo No importa esta música como la voz Si fuera la cita de meridiosos, si fuera la cita de meridiosos Y yo, 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 yo Quiero que me despegara un hombre en ese tipo de amor Solo leímos de castillo No tienen razón Esto no es correcto Si se sabe que no me parece penitencia Por el tiempo y el amor Voy por un miedo Una pesquisa para que no se quiera Es de mujeres a los increíbles Y los dos que nos ponchan en el destino Todo uno de cada uno de los dos es más fuerte que un cuchillo Que caigan todos en la isla Si es que no aceptan tu eres mi hijo Sigan hablando Sigan criticando Pero solo recuerden Que el rey Sigue siendo rey chile Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Nuestro amor es fugaz Y más tan viento Y es la gente muy extraña Sin poder Si así Porque en ti canales tú Tocada con ti Que la esperamos Que la esperamos Que se cierran Que se caeran las incendias De Dios o sea la estrolla En el destino No lo hubo en la cadena De Dios es más mortal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Frío, 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 como el agua del río, frío, como el agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que cae, tibio, tibio, y se enciende Si es que acaso le quieres ¡Romeo! Tu amor despierta y la azucarita de rosas me salpita Y sin saber que es una vía láctea que gira y me la vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si bastigo el verde menta de tus ojos o le pego un pancho a mi alma Acáme al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Frío, 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 como el agua del río, frío, como el agua del río, frío, como el agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que cae, tibio, y se enciende Si es que acaso le quieres Tú quieres Tú quieres ser un parolito y encender tu luz Ajá Para encender tu luz Hasta que quieras tú ¡Ratino! Frío, 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 como el agua del río, frío, como el agua del río, como el agua del río, como el agua de la fuente, tibio, 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 como un beso que cae, tibio, y se enciende Si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río, 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 como el agua de la fuente, tibio, 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 y se enciende Si es que acaso le quieres ¡República Dominicana! ¡Aplausos! En esta historia que narro, la princesa se marcha, por creerla mía hoy no es Por tan creído y sentirme suprema, indestructible y monedora Mi abuelo y el titán y que es un genema Y su nieto no es de hierro ni un inmortal Porque nada puede con el amor Solo Dios Y el dinero Y la vanidad Y el poder El amor es todo Un Un El soberbio rendido Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y dinero Si quisiera no la puedo comprar El soberbio rendido Si alemón ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lujo y un alma en pena Un palacio con todo menos la reina Y el portón abierto por si quiere volver Mi prepotente me sentía soberba Indestructible y monedora Mi abuelo y el titán y que es un genema Y Romeo no es de hierro ni un inmortal Sin su amor ya yo no puedo continuar Ahora entiendo que el amor no tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera no la puedo comprar Si alemón ya no quiere regresar Me dejo una nota dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Quédate con todo Piña Me quiero morir ¡Gracias! 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 El aliento siendo fuego por dentro And maybe you, you and my lady It's more sexual and you make me come with me Come on! You You Girl Mano arriba Vem, come on, girl Oye, que feeling, come on The king Stays king Siempre fue un enigma Que nadie pudo entender Navegando en breve Porque saber Puedan complacer Me llegaste tú Mi loca Amante Me haces bien Eres afrodisíaco, exquisito Me hiciste sin fin Has tomado un salvaje Girl ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú para retarme a hacerle ya una competencia? Si es él, aunque es infante, aunque alegra Y su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis costuras de poeta y moría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los dos como ella ¡No, no, no! ¡A ti, no! Yo también Y le entregué el alma Con una sonrisa que alumbraba mi palma Yo también sentí Que ya fue mi todo No solo pasión entre las sábanas mojadas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior dueño de ella A ti te piso, a mí, mi amor, algo de veras Como un colorón llorado y de toda su piel Yo también La amé con mis costuras de poeta y moría por ella Yo también Yo también Yo también ¡No! Yo también Yo también Y le entregué el alma Con una sondrita calumbrada me soñará Yo también sentí que ya fue mi amor No solo pasión entre las sábanas moradas Yo también solo vivía por ella Y si la medía le conseguía la luna llena Fue su amigo, buen amante, así me sé ¡Almira! Yo sentí los latinos esta noche ¡Almira! ¡Almira! Yo también llamé Lo mío fue puro sentimiento Sobre natural, algo perfecto Yo lo entregué todo Yo también llamé Y luces, caricias ardientes Tan fuertes, dobles, los calientes de miel Y la dejaba quebre Soñando despierta ¡Adiéndome! ¡Distástico! ¡Depódica Dominicana! ¡Puerto Rico! ¡Jugua! ¡Distástico! Que entregué mis emociones y mi aventura Me entregaría a la luna todo por ella Un amor imparable en todo venir Fue su tierra, cielo y mar, la hice feliz ¡Que se sientan los latinos nooo! ¡Vengan! 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 No sé si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo a las tres canceladas, como me invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal es, no lo digas pero me beso en lloro Y ese maldito día ya se confirmó Solo recuerda si me dejas no se vale, te sugiero por favor Llévame contigo, que no aguanto la ficción Llévame contigo, no seas maldita y no lo probo Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, aunque sea de chaperón Llévame contigo, habrá desoración Llévame contigo, ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Para ti, hasta siempre te amaré fue un refrán Y el matrimonio un papel que romperás Si es que acaso queda un poco el cariñito regalarme tu amistad Llévame contigo, que no aguanto la aflicción Llévame contigo, no seas maldita y no lo probo Llévame contigo, si te vas de vacación Llévame contigo, aunque sea de chaperón Llévame contigo, habrá desoración Llévame contigo, ponle fin a mi temor ¿Dónde se fue tu amor para buscarlo rápido? Llévame contigo, no seas maldita y 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 no seas maldita. Take me and I won't bother Take me, take me, take me, take me, take me with you Tomorrow, 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 tomorrow Take me, take me, take me with you Que bien te ves, te adelanto y no importa quién se haré Dígame usted, si he hecho algo traes o algo mal Una aventura más divertida si hoy día pedirá Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, me repito más conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se paguen los oídos y la de las que no sé Si te falto el respeto, lo coloco a la cor Si te levanto tu falda, me harías el derecho a mi grito sensatez Tengo ella, si te parece aplaudente Esta propuesta indecente Adelante, permíteme apreciar tu desnudo estilo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se paguen los oídos y la de las que no sé Si te falto el respeto, lo coloco al alcohol Si te levanto tu falda, me harías el derecho a mi grito sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Si te parece prudente Esta propuesta indecente ¡Arriba de bollón! ¡Arriba de bollón! ¡Que si los coches vienen aquí! ¡Gustame! ¡Que se sientan los latinos, latinos, latinos! ¡Latinos, latinos! ¡Ok! ¡Latinos! ¡Latinos, latinos, 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 latinos! ¡Ah! ¿Vale? Bien Certainly ve por aquí El segundo me who knows mucho Yo Merry Smith over la razo Tengo en la concludes Verde apreciar tu desnudo ¡Oh, oy zw회를 agregir! ¡Oh, oy Let Bollón! ¡Para además de translate, amuse! Por que觀, amuse, Nit o duro ¡Gracias! 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 Si una noche en tu cuerpo nuevamente te hago mía Y conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda El vino a tu esposo con risas Que solo esto es nada, la mujer que ama Sigue siendo mía ¡Arriba! Dicen que un plago es acumulado pero es que solo ríe Sigue una herramienta que saque mi amor ¡Gracias! 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 Si una noche en tu cuerpo nuevamente te hago mía El que hago sigue siendo día, día, día Hey, te deseo lo mejor Y el mejor Soy yo You know your heart is not And you love me forever You know your heart is not And you love me forever Baby, your heart is not And you love me forever Baby, your heart is not And you love me forever No te asompes una noche Dentro de tu cuerpo nuevamente te hagan Y conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía Lo que hagas malo que estoy muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda Lo que hagas malo que estoy muy bien ya lo sabía Lo que hagas malo que estoy muy bien ya lo sabía De acá, tengo que ser nuevamente ya lo sabía Necesito trocito Tungisando la vida Que me diga el corazón que te olvidara, la mente me gritó, que me engañara, que me contiene la besita, que me grito, y de manera buena fronancia, yo repito. Yo dejé mi alma escolar, que nos llamara, que se revela en mi cara, que me llamo, que se revela en mi cara, que se revela en mi cara, que me engañara en mi cara, que me engañara en mi cara. Hay mucho de luz, pero es una aventura ahí. Si no hay signo que no llore, en la vida de las flores, mi amor está en el mundo del sol. Si será la despedición, si no hay signo a sanción, si no hay signo, mi amor está en el mundo del sol. Aquí, soy de mi habitación, un cuadro sin color, la misma que venjaste. Si será testigo del dolor, mi estimación, una pena en sus enfantes, yo le diría el corazón que te olvidara, y la mente me hizo bien que te hallara. Si no hay signo que te va a decir, si no hay signo, si no hay signo, y te disparo por la tronación del miedo. Si no hay signo que no llora, no llora, no llora, y si es que no llora, yo no marioname, yo ya ya, sin fin, no conmucionara. ¡Gracias! 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 Audio Jungle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!